En este lugar hay también jueguecitos así como, como se llama aquella del sube y baja y aquel otro volado que está allá y también hay artesanillas, miren, aquí vienen artesanillas también, por si alguien viene a visitarlos. Miren los trajes chiquitos. Gracias. Bien. Podemos subir. No, vamos, vamos. Neki, sube todo. Vamos a suscribirse a nuestro canal, vamos a hacer un restaurante caliente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!